El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Los experimentos son muy útiles para verificar o establecer la validez de una hipótesis. Con la idea de causa y efecto, pueden demostrar qué resultado se produce al manipular un factor en particular. Estos experimentos son muy variados con efectos que son vistos de forma increíble. Aunque algunos experimentos son comúnmente conocidos en las escuelas, existen otros que son realizados para comprender un fenómeno en particular con resultados increíblemente sorprendentes. Y si los observamos, veremos resultados muy diferentes a los de nuestra percepción en la vida diaria. En este vídeo verás, los 10 experimentos científicos más raros del mundo. Veámoslos. Número 10. Sonido en un fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano es un fluido que no tiene viscosidad definida. Y esta viscosidad varía cuando se le cambia su temperatura o al aplicar alguna fuerza. La mezcla de agua con harina de maíz es un ejemplo muy conocido de este tipo de fluido. Cuando la pasta tenga un estado sólido, se coloca en la parte superior de un altavoz. Al reproducir música o una onda sinusoidal de 50 a 60 Hz con un generador de ondas, el material responderá mediante movimiento y crecimiento. Convirtiéndose rígido en algunos lugares y suave en otros. Cuando está en el altavoz, las ondas de sonido crean la fuerza para convertir el fluido en estado sólido. Pero solo en algunos lugares debido a la naturaleza de las ondas sonoras. Número 9. Figuras de nitinol. Estas figuras hechas de una aleación de níquel y titanio son fáciles de doblar en cualquier forma. Pero increíblemente, si se agrega una temperatura superior, el objeto volverá a su forma original. Por debajo de los 40 grados centígrados, el nitinol es completamente maleable. Pero una vez que se eleva el calor, su memoria entra en acción. Y encajará al nuevo estado en el que originalmente fue creado. Número 8. Reacción del reloj de yodo. Aunque hay muchas maneras de realizarla con diferentes compuestos, la más común se realiza mezclando dos soluciones. La primera compuesta de agua, almidón, y sulfito de sodio con ácido cítrico. Y en la segunda se mezcla agua con yodato de sodio. Al mezclarse, no habrá ninguna reacción visible. Pero unos segundos después, el líquido cambiará a un color azul profundo repentinamente. La explicación es muy compleja. Pero de forma sencilla, se debe a la velocidad de la reacción y a la concentración de las sustancias que intervienen. Ya que en una parte de la reacción se forma un compuesto de yodo. Y junto con el almidón, forma el color de azul profundo. Número 7. Las figuras de Tzlarni. Las figuras de Tzlarni son patrones formados por una sustancia granular sobre una superficie plana. Para realizarlo, se coloca una placa metálica encima de un conductor de ondas como un altavoz. Después, se añade arena o un objeto granular a la placa. Cuando la placa es sometida a vibraciones, ciertas frecuencias harán vibrar a la placa de metal de tal manera que creará áreas donde la vibración es máxima. Y otras donde no hay vibración. Así que la arena caerá en estas áreas sin vibración, creando patrones geométricos increíbles. Como la frecuencia aumenta de tono, los patrones se vuelven más complejos. Número 6. Descomposición del tiocianato de mercurio. El tiocianato de mercurio es un polvo blanco que puede ser utilizado para detectar gloria en el agua. Lo increíble es que cuando es encendido con calor, producirá un compuesto de nitruro de carbono y vapor de mercurio con la forma de una serpiente. Iniciando una reacción en cadena con una forma increíble. Esta reacción es comúnmente conocida como serpiente del faraón. Y aunque su efecto es sorprendente, debe realizarse con extrema precaución ya que el humo es altamente tóxico. Se empezaron a producir fuegos artificiales con tiocianato de mercurio en 1820. Pero fue retirado del mercado y prohibido por sus propiedades tóxicas luego de la muerte de varios niños que comieron el sólido resultante por error. Por ello se debe tener un equipo de protección cada vez que se realice una reacción de tiocianato de mercurio. Número 5 Calentamiento por inducción en un hielo Este tipo de calentamiento utiliza corrientes eléctricas inducidas en un material para producir calor. Una fuente eléctrica crea corriente alterna. Las corrientes viajarán por una bobina de cobre y calentará la pieza que se encuentre dentro de dicho inductor sin tocarla. En este caso, el conductor es un trozo de metal dentro de un bloque de hielo. Como el trozo de metal está colocado en el centro del hielo, no se derrite por completo aún estando al rojo vivo. Y después, el calor se acumula tan rápido que se prende fuego antes de que el hielo se funda. Número 4 Ondas sinusoidales en el agua En este experimento, una onda sinusoidal de 24 Hz viaja a través de un altavoz bajo una manguera de agua. La manguera comienza a vibrar 24 veces por segundo. Cuando sale el agua, forma ondas que coinciden con la frecuencia de 24 Hz. En la vida real, el efecto no se podría ver. Pero, si una cámara filma cuando el agua cae a 24 fotogramas por segundo, la cámara creará la ilusión de que la corriente de agua parezca congelarse en el aire. Cada ola de agua golpea el mismo espacio exacto 24 veces por segundo. Si se aplica una onda de 25 Hz, creará el efecto de cámara lenta. Lo increíble es que si se cambia la frecuencia sinusoidal a 23 Hz, se verá como si el agua estuviera cayendo hacia arriba en el tubo. Debido a la pequeña diferencia entre la velocidad de los fotogramas de la cámara y las ondas sinusoidales. Número 3 Esculturas ferrofluidas Utilizando el arte y la ciencia, la artista japonesa Sashiko Kodama empleó las propiedades del magnetismo y las combinó con la dinámica de los ferrofluidos para obtener esculturas móviles nunca antes vistas. En este fluido hay partículas magnéticas de un tamaño muy pequeño. Al estar cerca de campos imantados, cambian de forma increíblemente espectacular. Creando esculturas como objetos en movimiento. Las formas que la estructura de hierro adopta se hacen mediante computadoras que controlan la potencia magnética de la escultura. Cuando el campo magnético en la escultura se intensifica, se mueve hacia arriba creando picos que parecen bañar a la escultura de hierro. Mientras más fuerte sea el campo magnético, más grandes serán los picos de la escultura. Número 2 Batalla eléctrica Utilizando un par de bobinas de Tesla y trajes especiales, el grupo conocido como Lors of Lightning realizó un espectáculo en el Festival de las Artes Más Importante de Irlanda. En eventos de entretenimiento donde se utiliza electricidad, se usan las jaulas de Faraday. Estas son mallas que anulan el campo magnético y distribuyen el voltaje alrededor de sus superficies. Por ello, no hay corriente dentro de una jaula de Faraday. En el evento, los guerreros están cubiertos en trajes con las propiedades de una jaula Faraday. Y así, pueden tomar un rayo sin salir dañado. Y finalmente, un experimento que puede ser uno de los avances más importantes del último siglo. Número 1 Levitación cuántica Al congelar ciertos materiales a temperaturas muy bajas, desaparece el campo magnético en su interior y se convierten en superconductores. Lo curioso es que si un superconductor se coloca cerca de un material con un campo magnético, será atrapado de forma rígida. Cuando esto sucede, las curvas del campo magnético rodean al superconductor. Bloqueándolo en el aire. Así, se podrá torcer en cualquier dirección. Y puede quedarse quieto porque el efecto que produce no es el de un objeto que flota en el aire, sino el de uno que está bloqueado. Como si el disco estuviera envuelto en alambres de campos magnéticos. Si se coloca encima de un circuito magnético, creará un increíble efecto de levitación con movimiento propio. Debido a sus propiedades magnéticas, la propulsión puede ser realizada incluso si el imán está colocado al revés. Actualmente, la única manera de conseguir que un superconductor pueda levitar, es enfriándolo a temperaturas cercanas al cero absoluto con el ionitrógeno líquido. Pero en los años 80, se han descubierto superconductores que pueden alcanzar las propiedades para levitar a temperaturas superiores que la del nitrógeno líquido. Si se descubren superconductores a temperatura ambiente, podrían levitar sin la necesidad de enfriarlos. Y abrirá una asombrosa revolución de inventos y desarrollos tecnológicos en la industria del siglo XXI. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Puedes compartirlo y suscribirte para ser el primero en ver los vídeos. También puedes comentar el experimento que te haya agradado más o el que te haya sorprendido. Muchas gracias por sus visitas y likes azules. Los veré en el siguiente vídeo muy pronto. Hasta pronto.